Bueno, hola gente. Seguimos con el Let's Play de Fallout 3, donde nos quedamos. El tesoro del hombre pinza, que ya lo encontramos. Voy a tirar esto. Mierda. Bueno, parece que se me pasó el efecto de la droga y por eso... Ay, tengo demasiadas cosas. No tengo nada para reparar nada. Ay, sí, esto. Bien, ahí está. Pero todavía... Mierda. Sí, yo sé, es demasiada cara. ¡Ah! Palo con clavo. Bueno, esto hace 9 de daño y nunca lo usé. Lo uso poco, así que lo tiro también. Y esto tampoco lo uso. Así que también lo tiro. Y me sigue quedando... ¡Ah! Eh... Ropa. Son los sospechosos. Esto sí, sí. Eh... Mierda. Agua sucia. Bien. Voy a tomar más agüita. Ahí está. Y bueno, quería... No, no voy a mandar saludos porque... Tengo que pensar los nombres. Ya saben, mando saludos siempre los mismos a... A Mujichi. A Solange. A David. También. A todos los que ven esto. Y... Leí un comentario que me dijeron... Que era un suicidio venir acá. Ese comentario lo leí después de haber grabado todo esto que hice. Y me causó gracia porque dijeron que iba a ser un suicidio venir acá. Pero igual lo pasé. Así que... Trollface. Le dijeron que por la armadura que tenía... Era un... Suicidio. Pero igual lo pasé. Así que... No sé. Puse la carita de Trollface. Trollface al leer ese comentario. ¿Qué es esto? La maleta. Está cerrado. Eh... Cuchillo de red... Agua. Bueno, eso es una droga. Hay drogas que todo... Ah, o sea que por acá no es... No hay salida por acá. No. Mierda. Ahora todo lo estoy grabando el sábado. Es el único día... Aunque tengo un montón de tareas. Así que... No sé cuánto voy a grabar. Mierda. ¿Dónde está la salida? Bueno, tengo que buscar la salida. Ahora. Fuck. Only fuck. Mierda. A ver. Miren, por acá parece que no hay... No hay camino. Aunque... Si hay... Si está esto acá debe ser para algo. No. No, 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 no. No, no, no. Y entonces... Hay que... Ir todo por acá. Así. Bueno, voy a cortar hasta llegar a la salida porque va a ser un camino muy largo. Bueno, seguimos. Ya llegué a la salida. Fue un poco... Un caminito medio largo. Un poquitito largo, pero... Salimos. Al fin salimos. ¿Qué hay allá? La radiación, puta madre. A ver, esperen que voy a ver cómo está. Ahí está. Radiación. Uy, mierda. Menos dos de resistencia. El red agua hay que... A ver, esperen. Quiero... Quiero entender un poco más las drogas. Parece que el red agua hay. Radiación. Resistencia a radiación. Sí, pero... No hay algo que te baje la... La radiación. Ah, sí. Ahí está. Ya está. No tenemos más radiación. ¡Ah! Los cagué. Esto me da resistencia a radiación. Bien, pero acá abajo no voy a... Mierda. Tengo que salir. A ver. Ya nos sacamos la radiación. Tengo que volver con Moira. Para la misión esta de la biblioteca. Que fue un dolor de huevos. No, no voy a ir a explorar. No voy a ir a explorar. Ay, bueno. Voy a mandar saludos. Aunque dije que no le iba a hacer igual. Voy a mandar saludos. Saludos a David. Que dije que le iba a mandar saludos. Que voy a cumplir. Saludos a David. A Mohishi. Un amigazo. A... A Solange. Que no creo que vea esto. O tal vez sí. No sé. Porque no me pudo conectar mucho al Skype. Y hablar con los amigos. Pero bueno. También saludos al Mujerigo. Bueno, a todos. A todos. Mierda. A Mr. Saez. A... A Supermanny. Que tampoco creo que vea... ¿Qué pasó? Tildolgame. La puta madre. Que lo repite. Bueno, seguimos. Se me salió juego. Mierda. Bueno, a ver. Trozos de metal. Claro que... Eh... Llévate todo. Está bien. Déjame cortar las chapas que te debo. Gracias. A ver, Fingota. Cuánta... 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 Eh... ¿Dónde está? Acá. Ah, somos bueno. Ah, y acá. Voy a cortar hasta que... Este es abierto. Bueno, seguimos. Hola. ¿Está allí? ¿Hay libros? ¿Puedo tomar prestado alguno? ¡Ah! ¿De veras? ¿Toda una biblioteca llena de datos? ¿Y qué has encontrado? Cuéntamelo todo. Mierda. Eh... La biblioteca es abierta. Te había traído un regalo. Naturalmente. Al fin y al cabo, para eso te envié allí. Y has hecho un gran trabajo al recuperarlo. Oh, aquí tienes un libro mío y unas chapas por tu investigación. Considéralo el pago por una cifra. ¿Doscientas chapas? Bueno, algo, algo. Quiero tomar un descanso. Bien, a ver... Me dio un libro, creo. Ayuda. Mentir. Estilo congresista. Conversación aumentada. Bueno. Creo que ese es el... Todo sobre gachetas. Este lo había conseguido antes, pero no lo... ¿Este ruido? A ver, espera. Eh... Sí. Teléfono. Llamada perdida. Fuck. Bueno. Eh... A ver. Bueno. Quiero ver a Ego. ¿Sabías que el cuerpo humano puede sobrevivir sin el estómago o el bazo? ¿Qué mierda me importa eso? Eh... Esto... Vaya, me siento halagada. ¿Por qué siempre te...? No, eh... No, mejor no. A ver. ¿Puedo reparar mi equipo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, miren, tengo cuatro mil chapas, así que ahora no me importa mucho gastar chapas. ¿Qué digo? ¡Mierda! Esta es la que tengo puesta a reparar. Eh... Déjame hacer todo chino. Bien, ahí está. Me quedé con pocas chapas, pero reparé todo. No sé si se podía hacer de otra manera, pero no me importa. Ya me reparó todo. Y... A ver. Sí, quiero ver si le puedo vender cosas. Y a ver cuánto me da por las cosas. Esta me la reparó. Eh... Grándula venenosa. Bueno, no tiene... No me da muchas chapas, pero... Me da algo. Eh... Módulo de sensores. Piloto luminoso. Pinsas. Bueno, ya está. Acepta. ¿Te vaya bien la casa? Sí, a ver... Esto. Quiero descubrir cómo fueron los principios de un asentamiento próspero como Ribet City. Mierda. No hay pendiente una sección sobre antiguas tecnologías informáticas. Así que investigaremos en las instalaciones de producción de Robco. Y con esto se acaba el último capítulo. Prefiero ir a Robco, porque lo de... Lo de Ribet City queda muy lejos y tiene que ver con la trama principal del juego. ¿A que sí? Normalmente solo consigo chatarra. Según él, si se conecta a la unidad central de la fábrica de Robco... Sí, sí. Eh... Sí, deberías poder conectarlo al... Sí, ya está. Estupendo. Bueno. Eh... Alguien me dijo, varias personas, sobre lo del perro. Estaba Mindfriend. Le doy las gracias a toda la gente que me lo dijo. Mr. Saez. Eh... Hay mucha más gente que me lo dijo. Además de Mr. Saez. Le doy gracias a todos. Pero no me acuerdo los nombres. Uno era Nico. Pero no me acuerdo. ¿Dónde está Mindfriend? Mindfriend. ¿Dónde estaba el niño? Por ahí. ¿Era Mindfriend? Creo que sí. ¿Dónde mierda está? Ándale. Mierda. No sé dónde está. Grittich. ¿No será acá? Grittich. A ver, voy a ver si es acá. No. Que creo que no era acá. O sí. A ver. Mierda. A ver, espérame. Bueno, hola gente. Seguimos. Acá encontré Minefiel. Que era la ciudad que me dijeron. Le mando saludos a Ronald y Nico. Que me mandó un mensaje personal. Y que lo miré. Y ahí supe dónde era. Así que le doy las gracias a él. Y... El perro está por acá. Supuestamente lo que leí decían que lo estaban atacando en los saqueadores. Creo que es allá. Que yo lo tengo que salvar al perro. Espero que sí. Yo quiero tener el perro de compañero. Mierda. Para usarlo como mula. Para tener amigos. Ya saben. Para no ser un forbe alone en Fallout. Vaya. Creo que era por acá. No. Mierda. A ver. Sí que está por acá. Tiene que estar por acá. Acá. Por acá. Por acá supuestamente está. Espero que esté. Desguase. Sí, acá. Bueno. Supuestamente el perro estaba acá. Pero acá no veo nada. Acá no veo nada. Así que creo que no hay. Ay. Ya sé que se escucha solamente del lado derecho. Ya lo sé. Para que no me jodan. Aunque igual me van a joder. No hay ningún perro. No hay ningún puto perro por acá. Ahí. Ahí, 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 ahí. Estoy casi seguro que por acá hay algo. Sí. Sí. Albóndiga. Ay, acá está el perrito. Gracias a Ronald y Nico y a todos los demás. Estoy respirando ansioso. Ay, sí, ya lo tengo como un compañero a este. ¿Venís? ¿Venís conmigo? Sí, tengo un perro de compañero. Albóndiga. Albóndiga, necesito... No. Uy, espérame en el... No. No. Chico. Espera. Con este momento te sentirás mejor en un rato. Albóndiga, necesito un minuto. Es algo que... Que no puedo... Buen chico, Albóndiga. Lol. ¿No le puedo... Encajar cosa? No. Gracias.